¿Qué tal Tijuana? Buenas noches. Mi nombre es Rogelio Rubalcada Carrales y me da mucho gusto estar aquí con ustedes presentándonos un poco de lo que fue el día de hoy, 3D de febrero. Tuve una pelea muy difícil con un trincante al cual tenía muchas ganas de llegar a pelear con él. No fue nada fácil. Yocho Garza. Todo el campeón ya había vencido él. Es un muchacho con mucha experiencia. Muchísima técnica de la pelea fue muy bien. Y gracias a Dios y por todo el apoyo que tenía aquí en Tijuana, pudo salir adelante de esta pelea. Fue muy difícil para mí pelearle con técnica, tratar de pelearle a distancia debido a que Yocho Garza ya tiene arriba de 100 peleas y ya tiene muchísima más experiencia que yo. Yo solamente cuento con 15 peleas. Él viene de ser campeón nacional en Ciudad Victoria, Tamaulipas. Fue él que me venció en una primera pelea en semifinal. Y hoy gracias a Dios salió victorioso. Fue una pelea muy cerrada. Apenas por un punto, 23-22. Y pues estoy muy agradecido por la gente que me apoya en mi pelea número 15. Hemos salido victoriosos y espero contarnos su apoyo en las peleas siguientes.